Flaca, gracias. Bien, hay que colaborar como siempre con la UNICEF. Pero es importante mencionar que si llaman al 14180, que es el número que ha salido en pantalla, usted está donando 5 soles 99. Así que llame, llame ya a donar, a todos a colaborar. Bueno, ahora sí vamos con el maestro en la cocina, Emilio. Adelante, Emilio, vas a aplicar una técnica que mucha gente de repente la ha escuchado y no saben ni siquiera de qué trata, ¿no? La famosa cocción al vacío. Así es. Es una forma buena, muy moderna, además, de cocinar. Explícanos un poco de qué se trata esta técnica. Pues esta técnica, como lo comentabas, es una técnica muy innovadora. Y bueno, consiste en meter un producto en una bolsita, por ejemplo, una bolsita de plástico, meter en una máquina que va a extraer todo el oxígeno, entonces dejando absolutamente nada, ¿no? El oxígeno. Ahora, perdón, ¿vale decir que es una bolsa especial, obviamente, para cocinar? Hay de dos tipos de bolsas. ¿De qué bolsa? De cocción y de almacenamiento. Eso, o sea, sirve para quitar oxígeno y que los alimentos duren más o para hacer cocciones directamente. Como en este caso, un salmón, que lo tenemos aquí fresco, y le aplicamos un aceite de hierba luisa. Y que pudo haber sido una salsa cualquiera también. Cualquier salsa y puede ser, ya pueden ser, o sea, puede ser salmón o pueden ser frutas, como en este caso la manzana, ¿no? Que también tiene un almíbar con vainilla. Claro, porque la idea es poner todos los ingredientes dentro de la bolsa, ponerla en esta famosa máquina y lo que hace es chupa el oxígeno e inmediatamente sella la bolsa. Sella la bolsa y, bueno, y no se escapa absolutamente nada. ¿Qué logramos con esto? ¿Que dure más el almacenamiento fresco? Por un lado, almacenamiento, sí, ¿no es cierto? Dura más, menos bacterias, y luego, por otro lado, si le aplicamos calor, o sea, una cocción, pues no se escapa nada de sabor. Todo es, con su propio jugo es lo que se cocinó. Todos los nutrientes. Entonces, si no hay agua, no se escapa absolutamente nada. No hay evaporación de nada, ¿no es cierto? Mucho más concentrado. Ahora, ¿las temperaturas de la cocción para este método tienen que ser cocciones elevadas o tenemos que mantener una temperatura baja? Una cocción baja es preferible, ¿no? Poco a poco, sin estresar la proteína en este caso, o las fibras en las verduras y la fruta, y muy suave. Muy suave para no destruirlo, ¿no? Ok, entonces vamos a... Bueno, empezamos, explico un poquito. Bueno, necesitamos una manzana verde, como les comentaba, hierba luisa y aceite vegetal, salmón, un poquito de... Aquí ya mezclé yogur y queso mascarpone, polen de abeja y miel de abeja, y en este caso aquí tengo unas florecitas. Las florecitas de campo, las comestitas, ¿no? Florecitas de campo, exactamente. Muy bien. Ok, genial. Todo está rico. Es un plato rápido, porque además, ha tenido que traer el salmón cocido, porque demora. Exacto. Además, utilizas el runner, que es este famoso instrumento, claro. Un termostato, ¿no? Ajá. Que es, digamos, pones el agua ahí y pones, ponte a 50 grados y el agua se mantiene a 50 grados y tú puedes coser estas bolsas, o sea, lo que está dentro de las bolsas, a 50 grados durante dos horas, tres horas. El tiempo que tú lo programes. Y nunca va a subir la temperatura gracias a este aparato, ¿no? Que se utiliza mucho ahora. Muy bien. Bueno, un plato sencillo, más bien. ¿Tienes algo más que hacer en este bloque, si no para armarlo en el próximo? Lo podemos armar en el próximo. Ah, ok, porque gracias. Y ahí seguimos comentando un poco de cuál es la tendencia que vas a tener en esta nueva carta en Quimera y repetir la dirección donde está el restaurante. Muy bien. Vamos a Acorde Flaca y regresamos con más en el programa. ¡Suscríbete al canal!